Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. A continuación, le pedimos al secretario Aurelio Nuño, sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Muchas gracias. Y te agradezco que me hagas sentir como en casa, porque además lo estoy. Sé que aquí estoy en casa. Muchas gracias por esta invitación y por esta iniciativa tan importante de ANUIS. Muchas gracias, Jaime. Saludo también con mucho gusto al señor rector de nuestra máxima casa de estudios, Enrique, muchas gracias. Doctor, gracias por acompañarnos. Al señor director del Instituto Politécnico Nacional también, Enrique, muchas gracias. A quien dirige FIMPE, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. A quien dirige el Tecnológico Nacional de México, Manuel, muchas gracias. Al señor senador, presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, muchas gracias por acompañarnos. Marta, muchas gracias por acompañarnos de parte de la Cancillería. Y por supuesto, saludar con muchísimo gusto a todas las rectoras, a todos los rectores y a todos quienes hoy nos acompañan en un día tan especial. De verdad que me da mucho gusto, no solo por estar por primera vez aquí en la ANUIS y volverme a reunir con todas y con todos ustedes. Sé que han tenido una reunión de consejo, consejo nacional, que seguramente ha sido como siempre muy productiva y que podamos tener hoy este encuentro. Un encuentro que hoy es fundamental en muchos aspectos para nuestro país. Los cambios que han existido recientemente en la política exterior, en la política migratoria y comercial de los Estados Unidos, sin duda, representan un gran reto para nuestro país y para nuestros con nacionales. Pero creo que este es un evento que refleja la manera en que tenemos que enfrentar esos retos. Porque nuestra mejor defensa ante cualquier reto y ante cualquier amenaza es una educación de calidad. Únicamente con una educación de calidad, México va a poder hacer frente a esos retos y a muchos más. Es la única manera en que México pueda tener un proyecto de nación en el siglo XXI coherente, articulado, que le permita a los niños y a los jóvenes de hoy cumplir sus sueños el día de mañana y a México competir con quien sea, en donde sea y bajo cualquier circunstancia y triunfar. Y por ello, me parece que el cambio que estamos haciendo juntos en muchos aspectos del área educativa es clave. La semana pasada presentamos el nuevo modelo educativo que va dirigido a la educación obligatoria, es decir, a la educación básica y a la media superior, pero en donde hemos tenido un gran respaldo por parte de la educación superior, por parte de Anuyes. Hace un momento lo mencionaba Jaime Valls, a quien le agradezco y agradezco a cada una de las rectoras y de los rectores y de todas sus universidades, de manera conjunta, hacer frente a este gran reto. Las capacidades de nuestras universidades para que nos ayuden a capacitar y a mejorar la calidad de los maestros de la educación básica y educación media superior es fundamental. Y es una reforma que si bien no toca directamente a la educación superior, la va a beneficiar. Porque cuando esta reforma empiece a funcionar, los egresados que lleguen a sus aulas estarán mejor formados. Y con eso podremos ir teniendo una educación de mayor calidad. Y como parte de este contexto, de este cambio, que precisamente lo que busca es responder a estos retos del siglo XXI y a demostrar que nuestra mejor defensa es una educación de calidad, en ese contexto, hoy, como iniciaba mi participación, tenemos un gran reto que se abre al norte de nuestro país. Y es un gran reto que tenemos que enfrentar con educación. Y de manera muy particular e inmediata, para solidarizarnos con nuestros compatriotas que hoy están en Estados Unidos y que enfrentan una gran amenaza. El que eventualmente su proyecto de vida pueda ser truncado, porque tengan que ser deportados o regresar a nuestro país. O que puedan perder la condición de estudiantes en los Estados Unidos. Y este es un momento en el que tenemos que ser solidarios. Entender que van a pasar, o que muchos ya están pasando por una condición muy complicada en su vida y que al regreso a México no podemos hacerle aún más complicada esa situación. Por el contrario, tenemos que recibirlos con una sonrisa y con los brazos abiertos. Y decirles que este es su país. Y que en este que es su país, siempre, absolutamente siempre serán bienvenidos. Y que en ello, el sistema educativo en su conjunto, incluyendo por supuesto a las universidades, los recibe con una sonrisa y con los brazos abiertos. Y que tenemos que sumar para que a su regreso puedan encontrar la oferta educativa que estén buscando. La mayoría de quienes regresan son adultos que no pudieron terminar la primaria o la secundaria. Es más del 50% de quienes regresan. Ellos van a requerir particularmente el apoyo del INEA, porque lo que requieren es completar la educación primaria y secundaria. Quien así lo desee. Y por eso, el mismo día de ayer, estuve en Piedras Negras, en Coahuila, con el secretario de Gobernación, inaugurando el primer punto de recepción de migrantes en los 12 puntos de repatriación de la Secretaría de Educación Pública. Para que desde que pongan un pie quienes están regresando tengan la información y la orientación. De manera muy particular del INEA, donde vamos a reforzar su presencia en los 120 municipios que sabemos ya tienen mayor retorno. Porque ahí es donde más demanda educativa existirá. Pero también, y por eso fue la iniciativa preferente que envió el presidente de la República, y que a una gran velocidad, el Congreso de la Unión, la Cámara de Origen particularmente, que fue el Senado de la República, bajo el trabajo del senador Romero Hicks, haciendo un gran trabajo, en un tiempo récord, no únicamente aprobaron la iniciativa, sino que tuvieron el buen tino de hacer consultas, y la pudieron mejorar y enriquecer de manera muy rápida. Y esa iniciativa, que se convirtió en ley y promulgó el presidente de la República hace dos días, permite, precisamente, quitar toda la burocracia que existía alrededor de las revalidaciones de estudios en todos los niveles. Y eso nos permite hoy acabar, y permítanme usar una expresión coloquial, con una pesadilla burocrática, que quienes habían estudiado fuera del país tenían que enfrentar, para revalidar sus títulos, o el nivel educativo en el que estuvieran, y poder reingresar, o reinsertarse en nuestro sistema educativo. Hoy hemos acabado en gran medida con esa burocracia. Pero el tema no termina ahí. Muchos de ustedes nos acompañaron en el evento con el presidente, y ahí me instruyó, además de poner estos módulos, que arrancamos el mismo día de ayer en Piedras Negras, hacer el plan de fortalecimiento del INEA, tener, que lo haremos también con el INEA, un diseño de un curso exprés en español. Para quien regrese a México y no hable bien el español, sean niños, o jóvenes, o adultos, de una manera muy rápida puedan tener una introducción eficaz al idioma español, y puedan continuar con sus estudios en todos los niveles. Estamos trabajando también, por supuesto, en poder facilitar el dar capacitación, pero de manera muy particular en el de certificar oficios. Porque también la mayoría de los mexicanos que están retornando, trabajaban en algún oficio en los Estados Unidos, pero no tienen un papel que lo compruebe. Y aquí les queremos dar uno que certifique lo que saben hacer para que puedan tener mejores condiciones de contratarse en el mercado laboral mexicano. Y finalmente, llegamos el día de hoy a una iniciativa realmente importante, a Puentes. Una iniciativa de todas las universidades de nuestro país, a través de Lanuyes y, por supuesto, también de Finpes, que celebro, que festejo, que se suma a este esfuerzo para que también la educación superior abra sus puertas a quienes regresen a nuestro país o tengan una necesidad de continuar estudios de educación superior. Que puedan tener una opción, como ya lo explicó Jaime, escolarizada o a distancia, pero que no, por una condición migratoria, que detrunca la carrera educativa que están haciendo. ¿Y por qué? Porque estamos convencidos que les tenemos que dar ese apoyo. Porque estamos convencidos que la educación tiene el poder de cambiar vidas y que no podemos permitir que por una situación ajena a México y ajena a mexicanos que hoy están en los Estados Unidos, sus sueños queden truncos y que sepan que aquí, en México, todo el país, incluidas sus universidades, tanto públicas como privadas, les extienden la mano y les dicen que aquí son bienvenidos y aquí pueden continuar con los sueños que tengan. Por eso yo los quiero felicitar. Este es un gran esfuerzo de su parte. Sé que implica un gran esfuerzo a cada una de sus universidades y particularmente en este momento en donde todos enfrentamos condiciones de restricciones presupuestales, también por condiciones internacionales y que tenemos que ser muy responsables. Pero que incluso en ese contexto, con imaginación, con voluntad, podemos encontrar iniciativas como estas, creativas que nos permitan a todos, sí, hacer un esfuerzo extraordinario, pero a partir de ese esfuerzo extraordinario, extenderle la mano a nuestros compatriotas que hoy lo necesitan. Y reitero que juntos, y ese es el mensaje que hoy mandan todas las universidades del país, les decimos a nuestros compatriotas que son bienvenidos y que aquí los esperamos con una sonrisa y con los brazos abiertos. Muchas felicidades y es para mí un honor estar particularmente en estas condiciones y con este anuncio en la NUYES. Gracias por su esfuerzo, gracias por su solidaridad, muchas felicidades y de verdad que entre todos podamos construir un mejor país. Muchas gracias y felicidades. Agradecemos el mensaje del maestro Aurelio Nullo Mayer. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República